...que tiene para corcoviar, hay un hombre de a caballo, está todo listo, suerte Correntino, suerte Acevedo con tu caballo, y se va el diablito señores, y se va Joaquín Criollo, se va al de esquina corriente a buscar los 9 segundos al centro del campo de jineteada, trata de que quede bien parado el animal, está todo listo, atento Rufino y gente de la zona, lo que prometió el Javier Barrio, acá lo tenés, está todo listo, se va, se va, se va, se va, se va, y va a ser buena, ahí está, tratan de acomodarlo, que quede bien parado, de manos abiertas, bien afirmado en las cuatro patas, está todo listo, suerte Correntino. Y arrancó el alazar, ahí lo tenés señores, ahí lo tenés Joaquín Criollo, ahí lo tenés en la lucha, ahí está.